Sábado 11 de marzo, Arena Maipú Estadion, bendimia para todos, humanos y divinos. Show 360 con la actuación especial de Miranda. En las bandejas, Tito Estigmato, España, DJ Cero, Thames on Dex, Buenos Aires, Cósmica, en vivo. Un espectáculo sensorial. Sábado 11 de marzo, Arena Maipú Estadion, la fiesta más larga de tu vida.